Debido a la disminución en los casos, desde hace un mes inició en Jalisco la desconversión hospitalaria por COVID-19 para atender otras enfermedades. Por disposición oficial, el número de camas disponibles para pacientes con coronavirus bajó de 3.033 a 1.112 en instituciones públicas. En ese lapso, el número de personas que presentó complicaciones a causa de la COVID-19 y que tuvieron que ser internadas en los hospitales aumentó de 144 a 208. Es un repunte de 44%. La Secretaría de Salud Jalisco reportaba 34 pacientes el 7 de junio, pero ahora son 41. El hospital civil tenía 11 y al cabo de un mes son 28. El liste disminuye de 4 a 2 pacientes, mientras que el IMSS tuvo un incremento de 95 a 137 personas hospitalizadas. Los hospitales privados reportaron un incremento de 11 a 37 camas ocupadas en el último mes. Si sumamos la cantidad de pacientes en hospitales públicos y privados, el aumento fue del 58% en solo un mes. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.